Hola, ¿qué tal? Aquí estamos con la 157 de recortes del pasado. Tratando de sobrellevar este 2022 que está a penitas empezando y que nos traiga muchas cosas buenas. Vámonos rápidamente con el primer recorte de este número 157 y nos vamos a la República del 11 de septiembre del año 85. CENARA, Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Mantenimiento. Licitación Pública Internacional número 27, Construcción del Sistema de Riego, Ampliación Paso Hondo, financiado parcialmente con los recursos del préstamo BID 373 OCS. Bueno, se avisa a los interesados de esta licitación que la Junta Directiva del CENARA, sesión ordinaria tal celebrada el 6 de agosto del año 85 y en su acuerdo firme acordó dejarla sin efecto. Bueno, ¿y qué es esto? La misma había recaído en forma acondicionada a favor de CETRE. Bueno, había que leer completamente los edictos, ¿verdad? Para que no embarcarse. Vamos con un recorte más de esta 1.57 y nos vamos al 15 de marzo del año 87. Lindo año ese 87. Lo digo en nivel personal porque yo era un niño y uno se ilusionaba con Transformers y los muñecos de Jimán y los Gobots y los G.I.O. Entonces, para mí es un bonito tiempo. Se prepara con gran solemnidad el aniversario de San José. La celebración del 250 aniversario de la fundación de la ciudad de San José revistirá gran importancia en el acto realizado en el Museo Nacional con la presencia del vicepresidente municipal Melvin Solano, del regidor Don José Vadilla, presidente de la comisión. Bueno, San José estaba celebrando su 250 aniversario el 15 de marzo del año 87. Bueno, se preparaba la celebración, ¿verdad? Una ciudad que muchos amamos, pero que también reconocemos que no nos gusta lo que vemos hoy en día en San José, ¿verdad? Es una ciudad que ha perdido mucho de lo que era San José de los años 80, un poquito en los 90, ¿verdad? Lo que nosotros conocimos. Yo no conocí San José antes de la segunda mitad de los años 80, yo no conocí San José. Sí, la segunda mitad un poquito y lo que eran los años 90. Y ahora aquí se decía que San José se preparaba con gran solemnidad para la celebración de su 250 aniversario. Esto era la República del 15 de marzo del año 87, San José. Bueno, ahí San José quedó cambiando con los años, ¿verdad? Vamos con un recorte más de esta 157 y nos vamos al sábado 19 de enero del año 79. La República, Casino Español, restaurante, bar, especialidad en mariscos y cocina internacional, teléfono de seis dígitos, calle 7 y avenida Central San José. En el año 79, bueno, como anteriormente estábamos hablando de San José, ¿verdad? Uno viajar en el tiempo y ver cómo era San José en el año 79, en el año 79, perdón. Un poquito de agua. La cantidad de comercios que existían en San José, no había ese desarrollo provincial o cantonal que hay hoy en día, que vemos San Pedro con tanto, con moles, que vemos la ciudad de Desamparados con moles, Escazú con moles, casi todos, en Santana muchos centros comerciales, todo esto que se ha ido desarrollando, ¿verdad? Y esto me hace pensar más o menos cómo sería el San José en el año 79, este anuncio de restaurante de mariscos, ¿verdad? Valle 7. Vamos con un recorte más de este número 157 y nos vamos al 7 de enero del año 70. La República, Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, CIA, comunica a los poderes del Estado, instituciones autónomas, colegios profesionales y público en general que la Junta Directiva del año 70 está integrada por las siguientes personas, bueno, presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, fiscal y cuatro vocales. Ahí decían los nombres y, bueno, y el secretario, seguramente el secretario general de lo que era el... Solo que ahora se llama Colegio de Ingenieros y Arquitectos, Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, y aquí se llamaba solo Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. Me imagino que, bueno, ya lo que involucra las ramas de la ingeniería, lo que es la ingeniería civil, lo que es la ingeniería industrial y todas las demás ingenierías que existen, ¿verdad? Esto era el 7 de enero del año 70. Vamos con un recorte más de este número 157 y nos vamos al 3 de diciembre del año 85. Materiales para la construcción ARPE, distribuidores exclusivos de abonos agro, o sea, saluda cordialmente a la Liga Deportiva Alajuelense por estar inaugurando la pizarra electrónica, palcos y graderías, dirección, costado este del Colegio del Carmen Alajuela, teléfono de seis dígitos ya en el año 85. ¿Qué pasó en ese año 85? El Morera Soto realizó una serie de trabajos, se amplió lo que era la gradería norte, anteriormente se había ampliado la gradería de sombra, se habían hecho la gradería del lado sur, habían hecho una serie de ampliaciones. Este trabajo que se hizo fue prácticamente el último. El Morera Soto no vendría a cambiar desde ese año 85 hasta hoy en día. Bueno, se le han hecho palcos y se han hecho muchas mejoras, pero prácticamente puede decirse que esa fue la culminación. Igual que los demás estadios, que cuando a un estadio se le hacen las ampliaciones, como el Estadio Zapriza, el Estadio Zapriza a partir del 91 ya no recibió más ampliaciones ni nada por el estilo. Más bien se les ha ido quitando capacidad a los estadios. Y en ese momento se felicitaba a la Liga Deportiva Alajuelense por la inauguración de los palcos y todo lo que esto iba a traer con el tiempo. El Morera Soto ya como uno, como entre los estadios más importantes de Costa Rica, siempre ha estado ahí, pero el tamaño era muy distinto a lo que era antes de los años 80. Y vamos con el último recorte. Dejemos atrás este del martes 3 de diciembre del año 85. Y vamos con el último recorte de esta 1, 5, 7. Y nos vamos al 13 de enero del año 77. Comer afuera es un acontecimiento en el comedor del nuevo Hotel Talamanca. Parqueo privado gratuito para clientes detrás del hotel por calle 10, avenida segunda, calle 8 y 10. Número de seis dígitos. Bueno, el Hotel Talamanca todos lo conocemos. Al menos el edificio. No sé si el hotel estará todavía ahí, pero que San José está casi todo ha cerrado, ¿verdad? Que San José es un montón de locales y hoteles. Y todo lo importante de San José se ha ido retirando con el tiempo. Bueno, cines y todo. Pero el Hotel Talamanca yo creo que la estructura ahí está. Y no sé si el hotel estará funcionando todavía. Pero era un lujo seguramente comer en el Hotel Talamanca en ese tiempo, ¿verdad? Y la altura del hotel y todo, muy bonito. A mí me gusta mucho ese edificio. Que todavía siempre que paso por la avenida segunda lo veo. Y recuerdo esos tiempos desde que este hotel era muy importante. Sobre todo en los años 80 y un poquito en los años 90. Con este recorte finalizamos esta número 157. Esperando seguir adelante con todo esto. Hasta donde nos alcance, ¿verdad? Pero ahí seguimos. Y vamos a tratar de mantenernos. Te habló, Gerson 74. Buenas noches.